hola cómo están mis amigos de youtube aquí su amigo carlos sá nuevamente con un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer un apuntamiento satelital hacia el satélite star one c4 como pueden ver aquí lo tengo anotado manda caú con todos sus tp fuerte medio desde santiago de chile aquí tenemos la elevación 51 grados 14 inclinación del lnb 1 grado recto y el asimut 1.20 grados así que vamos a hacer el apuntamiento con mi sound finder aquí ustedes lo pueden ver también así que vamos a ya tengo conectado todo el lnb al sound finder y vamos a hacer la búsqueda vamos a hacer algo fácil para que no sea tan algo fácil para que sea tan complicado así que vamos a empezar con esto en un momento como pueden ver amigos ya tengo el lnb conectado al sound finder y ahora vamos a buscar aquí el satélite ya previamente lo tengo yo establecido ya en star one c4 como pueden ver y vamos a poner el tp 11.090 11.090 vertical 27.900 ya vamos a buscar en nuestro sound finder aquí ya lo tengo como pueden ver 11.090 vertical 27.900 como lo pueden ver entonces ahora vamos a buscar la señal como pueden ver amigos aquí ya la tengo en la parte donde están los grados para la elevación del plato aquí vamos a ver que dice la elevación es 51 con 14 grados cierto la elevación se ve aquí aquí tenemos 30, 50, 70 según el satélite en el que vamos a capturar ya entonces ahora vamos a hacer un escaneo ya tenemos señal le muestro inmediatamente el sound finder y vamos a ir levantando nuestro plato y vamos a ir levantando nuestro plato así como lo pueden ver elevación no es cierto y vamos a hacer un un paneo ya tenemos señal le muestro inmediatamente el sound finder lo apretamos un poco aquí lo apretamos un poco aquí Bien amigos, aquí me decía 51º, más o menos dio un poquito más de 51º, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el SAT Finder, como pueden ver me dio señal 82º y la calidad 70º, ¿ya? Y ahora vamos a ver el LNB, hacer una sintonía fina con el LNB a ver si toma más potencia de señal Amigos, aquí como pueden ver, estamos frente a nuestro plato, tenemos de señal Ahí tenemos 81º, 79º, ahí ven, entonces ahora vamos a ver si moviendo el LNB tenemos más señal Ahí como pueden ver ya perdemos un poco de señal Y ahí tenemos 81º, 69º, 66º de calidad no 67º Y ahí tenemos 81º, 67º, que recuerden el LNB tiene que estar recto Así como lo ven, como está este tal cual, porque si ustedes lo mueven van a perder señal inmediatamente, ¿ven? Baja Y ahí subió, ¿ven? 81º, 81º de señal Si lo mueven hacia el otro lado, también baja, entonces el LNB tiene que quedar recto Ahí como pueden ver, ¿ven? 81º, 66º, 65º y según, ¿cierto? La calidad también puede variar Vamos a probar otro TP 81, 64º dice, ¿cierto? 63, 64º Vamos a ver si moviendo el plato, tenemos más señal Aquí tenemos el otro TP, como lo pueden ver ¿Ven? También me dio 81º de señal y calidad 64º, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el 11.050 vertical, 27.900, como lo pueden ver ahí Es muy complicado apuntar hasta este satélite, el Star One C4 Y el LNB recto No para un lado ni para el otro No que recto Recto el LNB, como pueden ver ahí Para tener mejor señal Y siempre apuntando hacia el Norte El plato Como pueden ver aquí en esta ilustración pequeña que hice Bien, bien fácil Tenemos el Norte, Sur, el Oeste y el Este, ¿cierto? Entonces el satélite se encuentra casi al Norte Por eso le puse aquí, Satélite Entonces ahí ustedes se pueden guiar también, ¿ven? Les voy a dejar eso ahí Para que si quieren tomar nota También las voy a dejar en los comentarios Para que ustedes vean ahí Que no es muy complicado el apuntamiento ¿Ven? Aquí tenemos la alegración del LNB Que es LNB recto, como dice ahí, recto ¿Ven? Y tienen que... Les recomiendo también un Satfinder Ojalá uno de estos Porque estos son... No es muy caro Y son excelentes Para la apuntación a... Para buscar los satélites Un Satfinder Son buenos estos Así que... Les recomiendo uno de esos Así que amigos, hoy les dejo el video Espero que les haya gustado Y vamos a hacer otros... Otros videos también relacionados Al apuntamiento satelital con otros satélites Y... Espero les haya gustado Nos vemos en otra oportunidad que el señor lo guarde Chao, chao, chao